Para nosotros es una fecha especial porque un soldado muere dos veces. Una vez cuando lo hace físicamente y otra vez cuando sus camaradas y el pueblo lo olvidan. Y ni el regimiento ni Formosa van a olvidar sus muertos, así que para nosotros es un compromiso de honor recordar esta fecha y conmemorarlo siempre y acompañar a los veteranos, acompañar a los familiares. Lo sentimos como parte de nuestra obligación como militares y como formoseños. Bueno, y esta primera vez que van a hacer una marcha de antorchas recordando los 13 caídos. Es algo significativo, fue una propuesta de ellos, de los veteranos. Nosotros simplemente los vamos a acompañar. Oficialmente es la misa para recordar a los caídos. Así que en este trayecto en cada una de las antorchas va a estar representado el alma de aquellos que dejaron su vida por la patria y que hoy los vamos a recordar. Para mí es muy triste cuando va llegando 5 de octubre. Yo no me siento bien, sinceramente te digo eso porque yo por lo menos y varios de los que estamos vivos todavía tenemos el apoyo de los psiquiatras, todas esas cosas para que yo antes no podía hablar con ustedes. Ahora por lo menos puedo hablar, pero es un día muy triste cuando está llegando el 5 de octubre. Para mí personalmente por lo hecho que haya pasado y lo que yo pasé personalmente en el cuartel. ¿Qué va a pasar por su cabeza en estas caminatas, en estas cuadras que nos separan de la catedral? ¿A quiénes va a recordar? ¿Y qué te parece? A nuestros compañeros, a los heridos y a los muertos, que ya no estarán con nosotros. Una caminata muy particular, muy especial. Sí, muy especial para nosotros hoy. Gracias. 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 Gracias.